Hola chicas, bienvenidas a LA Manualidades. El día de hoy les voy a mostrar cómo agregarle un gorro a su tejido. Esta se me hizo la forma más fácil de explicarles cómo agregarle el gorro a nuestro tejido. Primeramente, ya que tengamos nuestro tejido terminado, vamos a contar el número de varetas que tenemos en total y en el puro centro vamos a poner un distintivo o un separador para de ahí guiarnos lo que será nuestro centro de nuestro tejido. Pero tiene que ser el centro delantero. Así vamos a comenzar, no con un punto corredizo, nada más vamos a darle de forma de U a nuestro hilo y pasando la cadena donde se encuentra nuestro distintivo vamos a poner nuestro primer punto. Así de esta forma vamos a empezar a poner en mi caso medios puntos en la primera vuelta. Agarrando, tejiendo juntos los dos sobrantes de hilo que nos quedó como se muestra en pantalla. Así recortamos el sobrante y seguimos tejiendo con un punto en cada cadena por toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tengo mi vuelta terminada, recuerden que no vamos a tejer una cadena que es en donde está nuestro separador. Le damos vuelta a nuestro tejido y en mi caso sigue la vuelta de puntos altos, así es que subo tres cadenas, pongo mi primer punto en la misma cadena y sigo tejiendo. Vamos a tejer hasta llegar al otro extremo donde empezamos. Aquí yo ya terminé mi vuelta de puntos altos, que sería mi segunda vuelta y se alcanza a distinguir como va a ir quedando nuestro tejido. Entonces lo que vamos a seguir haciendo va a ser dando vueltas hasta llegar a lo largo que queremos nuestro gorro. En sí no hay tallas exactas para lo largo de nuestros gorros, así es que les aconsejo medir la cabecita de nuestro bebé o nuestro modelo que queramos utilizar y de esa forma ya tendremos la talla que queramos. Yo aquí terminé mi número de vueltas necesario, que en mi caso fueron 19 vueltas, la mitad de puntos altos y la mitad de medios puntos y de esta forma nos tiene que quedar nuestro tejido. Aquí un tip que les voy a dar. Muchas veces las principiantes ponemos puntos extra que deforman nuestros tejidos, entonces como se muestra en pantalla vamos a terminar nuestro tejido y al darle la vuelta, o sea al empezar nuestra siguiente vuelta vamos a subir las cadenas que necesitemos y en el mismo punto vamos a agregar nuestro siguiente punto, o sea en el primer punto van a quedar dos varetas. Esto lo vamos a hacer en todas las vueltas y no va a ser necesario agregar a lo último algún punto extra. Aquí sin cortar nuestro estambre vamos a ir uniendo con medios puntos por todo lo que sería el centro de nuestra capucha. Aquí ya terminé de hacer mi unión, previamente pues volteé mi tejido para que quedara escondido la unión y lo que voy a hacer es nada más jalar el hilo de la forma como se muestra en pantalla. Y de esta forma terminamos, espero que les haya gustado y servido. Estaré subiendo videos en crochet, en ropita de crochet de todo tipo, así es que si quieres verlo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También para mis amigas, las principiantes voy a estar subiendo cursos para que ellas vayan aprendiendo este hermoso arte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.